Una noticia bastante curiosa. ¿Cómo estás, Katherine? Buenos días. Hola, Katherine. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Alejandra? Carlos, así es. Es un hecho insólito porque al parecer estamos en la casa de un fantasma. Estamos con la señora Dolores Dora Silipú Mendoza, quien para Reniek es una persona muerta. Ella acudió a la sede de San Juan de Miraflores para renovar su DNI y le dijeron, no señora, usted no puede tener este documento porque usted ha fallecido. Desde el año 1995, la señora Dora figura como fallecida. Vamos a conversar con ella. Señora, le han dicho a usted que está muerta. Sí, me acaban de decir que yo soy fallecida desde el año 95, que mi ex esposo ha presentado del Consejo de San Juan, de Villa María del Triunfo, un acta ahí de defunción en la Reniek. Y entonces no me pueden dar mi DNI. Uno con un DNI tiene que hacer muchas cosas. O sea, ¿cómo me identifico en cualquier entidad, en cualquier instituto, en cualquier sitio? Yo, si no tengo DNI, yo he renovado cuatro veces mi DNI hasta cinco. ¿Qué le dijeron en ese momento al decirle, no, señores, estoy viva? Le dije que estaba viva y me entré en shock porque es algo fuerte, porque te digan, no te puedo ir porque usted está muerta, señora. Entonces me quedé en shock en ese momento y comencé a llorar desesperada y le dije, entregue mi DNI, la responsabilidad es de ustedes, del 95, no me van a decir que yo ahora estoy muerta. Lo extraño, Carlos, Alejandra, es que después de 1995 la señora siguió renovando sus DNIs, inclusive aquí los podemos ver, cuatro veces ha renovado su DNI y en esta última oportunidad le dicen, recién se dan cuenta que en Reniek aparece como difunta y por un acta de defunción que presentó, ¿quién? Mi ex esposo, él presentó, no sé bajo qué términos, qué intereses personales ha tenido, que ha presentado un acta de defunción y me dijo que, en Reniek me dijo, ha presentado del 95. ¿Cuál es el nombre de su esposo, señora? Es Alejandro César Morales López. De quien usted se divorció en el año 1990. En el 2015. Y justo recientemente, cuando ya supuestamente estaba muerta. Sí, ya estaba muerta y mire, yo saqué el año pasado este documento donde decía que estoy divorciada. ¿Cómo es posible que la Reniek me haga esto? Es su responsabilidad de ellos, ellos tienen que resolver este problema. Ahora, ¿usted ha tenido comunicación con su ex esposo? ¿Qué intenciones cree que él haya tenido para asesinarla prácticamente en Reniek? Yo creo que sus intereses han sido personales, de eso es lo que pienso. Como la venta, no ve mi casa, la mitad de mi casa está vendida. ¿Y usted tampoco se explicó cómo él logró vender? El trámite, ¿no? Le reclamé miles de veces y me dijo que no me meta, que era su problema. Entonces, ahora recién me estoy dando cuenta de cuáles han sido sus intereses económicos. ¿Y usted, señora, tiene la urgencia de hacer este trámite? ¿Qué solución le ha dado Reniek al respecto? No, no hay solución. Solamente me ha dicho que yo arregle mi problema y que me van a arreglar del sistema. ¿Cómo me van a arreglar del sistema? Yo estoy viva, estoy aquí presente. Este es el caso de la señora Dolores Dora Silupu Mendoza. Nosotros también hemos intentado buscarla en el sistema de Reniek y la señora no aparece, no figura. Es una persona fallecida desde el año 1995, año en que el exesposo, Alejandro César Morales López, presentó un acta de defunción que definitivamente es un acta falsa, fue emitida por la Municipalidad de Villa María del Triunfo y esto va a tener que investigarse y a la señora lo que le están diciendo ahora es que ella debe solucionar este problema con abogados, siendo un caso de error de Reniek y que tampoco ha verificado que esos documentos sean verdaderos. Claro, la Reniek tiene que arreglar este problema porque yo estoy viva y acá están los documentos respectivos que he renovado. Entonces ellos tienen que ser responsables porque no me van a decir 95 ahora que yo soy fallecida. ¿Usted le han dicho prácticamente, usted tiene que comprobar que está viva? Sí, o sea, me han dicho que yo tengo que comprobar, pero yo le digo, mira, acá están mis documentos, los he llevado y ellos dicen, no, pero usted tiene que arreglar el problema. ¿Qué voy a hacer yo? Soy una persona, económicamente no estoy bien y no me explican qué es lo que debo hacer. Bueno, Carlos, Alejandra, tocamos a la señora, está viva, estamos conversando con ella, la estoy escuchando ustedes y es un caso realmente extraño y vamos a intentar comunicarnos también con Reniek para seguir este caso y ver qué dicen al respecto, cómo es posible que la señora tenga supuestamente un acta de defunción desde 1995 y ella ha continuado haciendo sus trámites, acá están los DNIs que ha renovado, inclusive se ha divorciado hace tres años y recién ahora le dice que, recién se han dado cuenta que la señora figura como difunta. Este es el caso de ella, repetimos el nombre, Dolores Dora Silupú Mendoza, de 58 años, existe y está con nosotros. Catherine, bueno, evidentemente yo no le encuentro otra explicación a esta situación que un acto de corrupción de funcionarios en algún punto de esa larga cadena burocrática que seguramente está instaurada dentro de la Reniek. Hay que investigarlo, pero ¿qué otra explicación puede haber? ¿Cómo se llama el esposo? Como para comenzar también a investigarlo a él, a ver si él también está vivo o...? Hay un delito de estafa ahí, o sea, falsificación de documentos, pero ¿sabes qué es lo que me indigna más? Te juro que a veces no sabía si reírme de esto o indignarme a Alejandra. O sea, tú vas a la Reniek, el trabajador te dice, usted está muerta. No, te pide, tiene que demostrar que está... Por favor, demuestrame que está viva. No, no, eso es un absurdo realmente, esto es la verdad. Aquí el registro de identificación y estado civil tiene que tomar cartas en el asunto, porque es una cuestión práctica, señores, lógica, la señora está yendo a tramitar su DNI, está viva... Puede corroborarlo con la guía digital, hay tantas formas... Claro, identificación, pero que le digan prueben que está viva, esto es realmente un absurdo. Catherine, ¿cómo se llama el esposo o el ex esposo de la señora? Increíble. El ex esposo es Alejandro César Morales López, de quien se divorció hace tres años, inclusive tiene el documento ella, y usted no tenía comunicación con ese señor para que le explique cómo es que él le ha presentado documentos falsos. No, no tenía comunicación. Yo lo que quiero es que Reniek acepte su error que ellos han cometido, porque ellos tienen que resolver, no yo. Bueno, ellos me van dando al desvío, me dicen, vea, usted arregle, que lo vamos a borrar este tema. ¿Cómo es posible que del 95 me digan ahora que estoy muerta? Sí, este es este ex esposo que presentó esos documentos para que la señora figure como muerta, y según lo que nos comenta la señora Dolores es que él, luego de este año, él vendió inclusive propiedades, y la señora nos explicó cómo es que es posible que lo haya vendido estando ellos casados sin la autorización de ella. Definitivamente se trataría de intereses personales, y nosotros vamos a continuar este caso, el ex esposo Alejandro César Morales López, ¿dónde está? No se sabe, la señora no tiene comunicación con él, no tiene contacto con él, porque se divorció ya hace tres años de este hombre. Muchísimas gracias.